Creada hace ya poco más de 100 años, la plastilina ha sido un útil escolar y material de juego disperso por todo el mundo. Todos, en algún punto de nuestra vida, hemos jugado alguna vez con ella, creando diversas formas como personas, animales, plantas, y mucho más. Actualmente mucha gente sigue usándola como material de arte, debido a su facilidad de moldearse, su bajo costo y su cantidad tan variada de colores. No tardó mucho para que este material diera su gran paso a la televisión y posteriormente a la pantalla grande, y hoy te hablo de un personaje que seguro conociste y recuerdas, una figura humanoide que, pese a tener un diseño simple, nos trae recuerdos de la infancia. Hoy conoceremos más sobre nuestro amigo de plastilina favorito, Gombi. Gombi, el pequeño hombrecito de color jade hecho de plastilina, fue creado por Art Cloquet en la década de los 50 al terminar sus estudios de cine en la Universidad de California del Sur. Gombi nació en Detroit, el 12 de octubre de 1921, pero falleció el 8 de enero del 2010. Es considerado el pionero en la animación cinematográfica basada en este material. Su primera película con esta técnica fue un cortometraje de 3 minutos, en 1953, llamado Gombasia. En este cortometraje vemos el movimiento y expansión de la arcilla siguiendo el ritmo de la música, a modo de una parloria de la fantasía de Disney. Posteriormente sería apoyado por el productor Samenfeld, quien le animaría a hacer este tipo de animación enfocada a un público infantil. Basado en una galleta de jengibre por sugerencia de su esposa, y el peinado de su padre visto en una fotografía, nació el diseño de Gombi, quien tendría un diseño muy similar al pasar del tiempo. Su característico color verde jade fue elegido por su mismo creador por ser un color racialmente neutro, así como por ser también el color que representa a la vida. Presentado en el show de Howdy Doody, Gombi comenzó como pequeños cortos, para posteriormente tener su propia serie de episodios de unos 22 minutos cada uno de 1955 a 1956. Debido al éxito y el formato de variedades que el show presentaba, fue introduciendo filmes de marionetas y entrevistas así como juegos, continuando su presentación en televisión hasta 1968. Pasaron unos cuantos años, y no sería hasta una parodia de parte de Eddie Murphy en el 82 que los viejos cortos serían recopilados en formato de video casero para hacer su gran regreso a un filme del 87 llamado The Coupetone Movie, basada en los personajes creados por George Pall entre 1930 y 1940. Aquí Gombi regresaría en compañía de su amigo Pocky, el caballo parlante, quien durante su tiempo en televisión le acompañó en diferentes aventuras. Parece que a Gombi le había gustado la idea de aparecer en largometrajes, por ello, fue que en 1995, la compañía productora The Coupetone creó un filme independiente conocido como Gombi, la película. Primer filme completamente estelarizado por el joven de plastilina. En dicha aventura, la banda musical de Gombi busca ayudar a los granjeros para evitar pierdan sus granjas de los prestamistas inescrupulosos, que en su codicia, secuestran a sus amigos con la finalidad de hacerse de las perlas que la mascota de la banda lloraba. Junto al éxito y reaparición del personaje se retransmitieron sus episodios, e incluso se llegó a anunciar una nueva película, mas hasta entonces no ha habido nada nuevo. Gombi es un personaje mayormente conocido en Estados Unidos, aún así, dada su gran popularidad, a más de uno nos tocó ver la película de Gombi ya mencionada, la cual fue una aventura llena de música, colores, y divertidas aventuras. Dime, ¿viste la película? ¿Conoces ya al personaje? ¿Te gustaría ver una nueva película del personaje hecho de plastilina? Déjame tus comentarios, y no olvides suscribirte si el contenido ha sido de tu agrado.